¿Qué es la idea de la investigación? Porque tiene todo lo suyo, a la gente común le cuesta entender Pero bueno, es importante todo lo que se va viendo Y quiero arrancar por este título que presentamos Lo que está pasando en el lago San Roque Es uno que habitualmente a la sierra lo ve verde, realmente feo Y son estas algas, ¿de qué se trata? Estas algas son algas muy oportunistas Que aprovechan ciertas condiciones de contaminación que se encuentran en el lago Que ya es conocido desde hace más de 20 años Y que tienen, el principal problema que tienen es que generan un olor muy desagradable Y que dificultan la capacidad de potabilización que tienen las plantas de tratamiento de agua potable Entonces, bueno, es como un gran problema especialmente para las potabilizadoras a nivel local Y es un problema que tiene no solamente implicancia en el San Roque Sino también en los molinos, por ejemplo Que son las dos fuentes de donde se toma el agua potable para toda la ciudad de Córdoba Uno por ahí tiene ese mito, ¿no? Cuando estás en la sierra, en Carlos Paz Tomar agua tratada y no directamente la canilla ¿Esto realmente es así? ¿No es potable el agua? No, no, el agua es potable El agua es potable Si yo ahora una canilla en Carlos Paz puedo tomar y no va a pasar nada Y en Carlos Paz, sí, todo lo que llega por línea es potable Pero sí lo que puede ocurrir es que uno no esté acostumbrado a esa agua Por eso se recomienda tomar directamente agua potable Porque puede tener sus características que son distintas A las que uno toma normalmente en su lugar de origen Entonces siempre cuando uno va de visita a otro lugar Lo recomendado es no tomar el agua del lugar por eso No más allá de la calidad del agua La calidad del agua que va por red, teóricamente Cumple con ciertas normas y debería ser potable En todo este tiempo se hicieron distintos intentos por limpiar el lago ¿Es imposible? ¿Se puede sacar estas algas? Porque he visto que van con lanchones Bueno, hicieron una y mil cosas para limpiarlo Es complicado, es bastante complicado Principalmente porque estas algas se desarrollan Por los altos niveles de carbono y nitrógeno que hay en el agua Que es directamente lo que proviene de fluentes cloacales no tratados De todas las ciudades aledañas y que se encuentran en los ríos También aledañas a los ríos que desembocan en el lago San Roque Entonces, hasta que todas esas urbanizaciones no tengan tratamiento de sus líquidos cloacales Es difícil que el problema se erradique totalmente Sí, lo que se han hecho es por ejemplo poner burbujeadores y demás Que eso lo que hace es desestabilizar la alga Hace que se muera y de esa forma no permanece en el lago Uno imagina a alguien que está escuchando y tiene ganas de ir Y el turista común se puede meter al agua Sí, en este momento no hay florecimientos En los últimos años no hemos tenido florecimientos muy marcados Y uno de los principales problemas que tiene esto también Es que estas algas producen una toxina Sí, un grupo de toxinas ¿Qué sería? Unas toxinas que la mayoría Algunas son hepatotóxicas, otras son neurotóxicas Y que en principio no es problema para la persona que va y se baña Y que se baña solamente un periodo corto, digamos, durante las vacaciones Una semana o dos semanas no es problema El problema es por ejemplo para los que vivimos en Córdoba Que sí tomamos de esa agua durante una gran parte de nuestras vidas Claro, claro Entonces ese sí es un problema y es también un problema para los organismos que viven en el lago ¿De qué manera, de qué manera te afectan estas toxinas? En principio no directa, o sea, en las concentraciones que se encuentran ahora Es como que no hay un gran riesgo La forma principal justamente son hepatotóxicas Y hay algunos estudios hechos en China Que sí se ha visto que pueden aumentar la incidencia de cáncer hepático Pero bueno, estos son casos muy individuales Y que no están realmente tan estudiados Son un grupo de compuestos que todavía no se conoce demasiado Si bien estamos hablando hoy, uno por ahí imagina el futuro ¿No? Se va a complicar el tema para conseguir el agua potable Sí, porque estas algas particularmente les gusta mucho la mayor temperatura Y esto, claras evidencias que hay que comienza a aumentar la temperatura global Así que este problema de eutrofización, que es el nombre que tiene O desarrollo de algas masivas Bueno, ya es un problema a nivel mundial y local bastante importante Principalmente en regiones semiáreas como es la zona de Córdoba Ojalá que le encuentre, ¿no? La manera de tratamiento Que me decías que es complejo Principalmente es una cuestión de infraestructura O sea, el tratamiento de líquidos locales urbanos Sí, sí, sí Sería como la principal solución El resto... Pero es una vieja historia, Carlos Paz, ¿no? Sí, sí, sí Es algo, son estudios que nosotros venimos haciendo hace prácticamente 20 años Claro, y el tema de las motos Que se utilizan motos de agua Y uno ve que tiran aceite ¿Esto también contamina? ¿Complica la situación? Sí, 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 también complica Quizás no es mucho más localizado el lugar donde se realizan los deportes acuáticos en particular No es masivo, digamos Es solamente en esos lugares y en algunos momentos determinados Sí, sí, sí Pero bueno, digamos que la actividad urbana, la actividad del hombre En realidad es mucho mayor probablemente por explotantes cloacales O por toda la contaminación que tienen directamente las ciudades Por lo que se conoce como escorrentía Que es cuando llueve, ¿sí? Todo lo que está, se arrastra, ¿sí? A través de todo lo que se encuentra en calles, en costas y demás Que se arrastra y llega al embalse Claro, sí Me decís hace 20 años que están con esto, ¿no? Me imagino que las distintas autoridades lo habrán escuchado Los habrán consultado No hacen nada ¿Por qué no le buscan la solución? Sí, sí, son cosas que yo creo que la solución lleva mucho tiempo Carlos Paz en este momento tiene una planta de tratamiento de líquidos cloacales Muy moderna Que se ha inaugurado ahora unos 2, 3 años Pero bueno, que sigue tratando solamente los explotantes cloacales de una parte de la población Y sería importante también que comiencen a tratar todas las poblaciones que se encuentran a los márgenes ¿Sí? Poblaciones que... Muchas de ellas, todas las que se encuentran en el río Cosquín, en el río San Antonio Toda esa zona que ha crecido tanto en los últimos años También aportan, ¿sí? Sus explotantes cloacales y que terminan desembocando en los ríos Y de allí al embalse Uno escucha preocupado por el hecho Si no te bañás, digo, en el agua no te refrescás, no importa, ¿no? Pero hay que tomar Hay que tomar el agua y de algún lado hay que conseguirla Hay, hay, históricamente hay muchos Se obliga, digamos, a muchos controles en agua potable No así, no hay tanta reglamentación para lo que es el uso recreativo del agua O sea, para bañarse en el lago, para bañarse en el río No hay mucha reglamentación Sí para tomar agua Entonces supone que el agua potable tiene mucho más control De todas formas, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba Estuvimos la semana pasada con algunos problemas Y ya en realidad en las últimas dos, tres semanas Porque el agua es turbia, porque el agua tiene color Y bueno, de hecho se está cuestionando Si va a seguir o no la misma concesionaria de agua potable Claro, se ha instalado la polémica, ¿no? En coro, precisamente el tema de aguas cordobesas Bueno, todo lo que tiene que ver en electricidad Y el tema del agua turbia, ¿esto por qué es? Lo que aduce aguas cordobesas es que justamente como hay poca cantidad de agua O sea, como hay mucho requerimiento de agua Lo que pasa es que todos los canales de conducto Se encuentran con menor cantidad de agua Y arrastran cosas que estaban depositadas, digamos, en estos conductos Y eso hace que haya este tipo de depósitos que uno tiene en la canilla De todas formas, dicen que ellos aducen también Que no es de ninguna manera nocivo, digamos, para la salud Pero bueno, a nadie le gusta tomar Uno tiene que confiar, ¿no? Uno por ahí tiene que confiar Sí, se supone que hay entes de control Que controlan a los proveedores de agua Pero bueno, muchas veces en esto Y en lo que es contaminación ambiental en general Muchas veces justamente lo que falta es el control Para que se aplique las leyes que deben aplicarse Claro, con la hora de confiar por ahí A punto también al arsénico, ¿no? Porque una cosa dice la nación de la provincia En cuanto a nivel permitido en el agua, ¿no? Sí, el arsénico es una gran discusión En realidad la Organización Mundial de la Salud Ya estableció el nivel más bajo Claro Sí, hace muchos años Hace aproximadamente 10 años Y el Código Alimentario Argentino Que es donde figura, digamos, la concentración de arsénico Que se permite para agua potable Tomó en una modificación ese nivel El problema estuvo, principal está En que bueno, las fuentes de agua potable Que tenemos en Córdoba Principalmente en algunos lugares Bueno, tienen altos contenidos de arsénico Claro Del agua que después va a tratarse ¿Sí? O sea, el agua ya viene con altos contenidos de arsénico Claro, porque el arsénico Y no es por contaminación necesariamente Eso, el agua es un gran disolvente ¿Sí? De todo Entonces lo que hace es disolver los suelos Por los cuales está moviéndose ¿Sí? Claro, sí, sí Entonces hay muchos suelos Particularmente en la provincia de Córdoba Que son muy ricos en arsénico Eso hace que haya alta concentración de arsénico en el agua Y por eso esas aguas a tratar Tienen un alto contenido del arsénico Claro Tratar y eliminarlo Es bastante costoso ¿Sí? Pero bueno, lo que se está tratando en este momento Es como dar como un periodo de adecuación Digamos Como para aquellos que están tratando Quienes se encargan de tratar ese agua Puedan adecuar sus tecnologías para eliminarla Y están surgiendo algunos proyectos de investigación Muy interesantes Para eliminar el arsénico Con métodos de bajo costo Así que estamos tomando agua con mucho arsénico Y acá exactamente los niveles No los conozco Inclusive Es bastante complicado Porque analíticamente hay como distintos métodos Para medirlo Y bueno, es como una Está en este momento Es como una gran discusión Está bien ¿Cómo influye por ahí en el organismo? Si estamos tomando un poquito más de lo permitido En cuanto al arsénico Sí, el arsénico es lo mismo que yo te decía Para estas toxinas Que cuando uno toma durante un periodo corto En realidad no es problema El problema es un problema crónico Que es lo que puede ocurrir a largo plazo Aquel que tiene la posibilidad de comprar el agua tratada Quizás no tiene este problema El que toma de red ¿No? Digo, pensar en largo plazo ¿Quién tiene la posibilidad de estar comprando el agua minera? Sí, yo esperaría Yo esperaría que en algún momento se trate de forma adecuada Y recibamos todos Aguas con concentraciones de arsénico Que tienen que ser Exactamente Y esto lo digo Por el otro día estaba en una charla Y que escuchaba Que por ahí mucha gente no se da cuenta Al usar agroquímicos ¿No? Porque con el agroquímico También está contaminado en el suelo A donde se capta el agua Sí, el tema de agroquímicos Es otro tema bastante conflictivo ¿Sí? Hay como una gran discusión social En este momento también Respecto a esto Hay como una necesidad del uso de agroquímicos Por supuesto Lo importante está en el uso consciente del agroquímico No aplicar de más por las dudas ¿Sí? Y nuevamente Lograr controles Para ciertos cursos de agua ¿Sí? Nosotros hemos hecho un trabajo Justamente en el río Suquía Que es el lugar donde más Medimos antes de la ciudad de Córdoba Después de la ciudad de Córdoba Que la ciudad de Córdoba tiene un cinturón verde ¿Sí? Donde se produce la mayor parte de las verduras Que consumimos en la misma Córdoba Y después ya en Río Primero Santa Rosa de Río Primero Y hasta La Para ¿Sí? Como para ver antes de la desembocadura en la Laguna Marchiquita Lógicamente las concentraciones que encontramos Las más altas estaban más digamos en la zona de alta actividad agropecuaria Más cerca de la laguna Más Río Primero Santa Rosa Pero lo que nos sorprendió mucho Y es algo que también está empezando a tener También más impacto Es que en la ciudad En la propia ciudad En el río Digamos a la altura de la ciudad Encontramos concentraciones de algunos agroquímicos Muy por encima de lo permitido ¿Sí? Y son agroquímicos de uso domiciliario ¿Sí? Agroquímicos que se usan para el jardín Para eliminar hormigas Para eliminar cualquier otro tipo de plagas Y Córdoba en particular Como tiene justamente Este río en el medio El río refleja Que es lo que usa la población en esto Yo imagino que en este caso Como lo planteás ¿No? El agroquímico de casa La gente no tiene conciencia Lo que está haciendo ¿No? Por ahí es distinto quizás El agropecuario Que tire y puede saber Cómo afecta El ecosistema Pero en casa Me imagino que lo hacen sin intencionalidad Sí Todos los productos traen Una hojita de seguridad Que explica de la forma En la que uno tiene que protegerse Lo que pasa es que muchas veces Todos con el uso No lo leemos O quizás Con el uso reiterado Uno se va sintiendo cada vez más cómodo Y se va olvidando Sí, sí, sí Pero es importante esto también Digamos a nivel de Bueno de la propia protección De la persona que está aplicando Sí, en esta charla Me acuerdo que comentaban Por ahí el productor Para conseguir un rinde O poder tener su siembra Tira al agroquímico Y no se da cuenta El mal que le causa A sus propios hijos ¿No? Porque a futuro Se van a encontrar Que tal vez no tengan agua No hay agua potable Si seguimos usando mal El agroquímico Sí, incluso Incluso en los mismos En los mismos aplicadores ¿Sí? En este momento hay como También O sea Hay muchas cuestiones de seguridad Que no se están cumpliendo Bueno En la provincia de Córdoba En este momento Estamos comenzando recién Con un estudio en aplicadores Como para ver el nivel De pesticidas que tienen En sangre ¿Sí? Como para llegar a ver A ver, bueno Cuánto de eso que ellos aplican Podría llegar a afectarlo ¿No? Sí, sí Principalmente para tomar conciencia Claro, tomar conciencia El tema es tomar conciencia Porque el agua es fundamental Y estaba viendo En relación a que decías Todo lo que están viendo En el río Suquía Que encontraron fármacos ¿Cómo es esto? Uno habla de fármacos Uno imagina, ¿no? Pero ¿Qué encontraron? Sí, en el río Suquía Hemos encontrado Fármacos Como Difuclofenac Por ejemplo Sí, que es un antiinflamatorio Atenolol Que es un antihipertensivo Encontramos Carbamecepina Que es un antiepiléptico Ibuprofeno Claro Que se utiliza Bastante también Algunas hormonas Como etinil estradiol Por ejemplo Que es el principio activo De las pastillas anticonceptivas Y es como Para este grupo Digamos De contaminantes En particular Es como que se ha tomado Conciencia Recién en los últimos años ¿Sí? Es un tema Como que comenzó Este A trabajarse recién Hace unos 5 años A nivel mundial O sea que es algo Que todavía Y por supuesto Que la fuente de contaminación Somos los propios humanos ¿Sí? Claro La forma es Lo que nosotros consumimos Como fármacos ¿Sí? Y eliminamos Por orina o por heces ¿Sí? Eso va a las plantas de tratamiento De líquidos cloacales Sí, sí, sí Y en el caso Por ejemplo De Córdoba Esta planta de tratamiento De líquidos cloacales Huelca Es agua tratada Al río ¿Sí? Lo que ocurre Es que las plantas de tratamiento No llegan a eliminar Completamente Estos Estos fármacos Entonces Se empezó a pensar Quizás Las concentraciones Son muy bajitas Se hablan de Nanogramos litro Es decir De un gramo Mil millones Menos ¿Sí? O sea que son concentraciones En un litro de agua Última Claro O sea son concentraciones Muy bajitas Que para el hombre No es problema En realidad Lo que pasa es que Son compuestos Que se liberan Todos los días ¿Sí? En forma continua Claro Entonces Si bien para el hombre En principio No sería problema Todavía no hay ningún estudio Que se conozca Si desde el río Por ejemplo Desde el agua del río Si se trata esa agua Puede llegar al agua potable No hay estudios Todavía de esto No hay estudios Si lo que se sabe Que empezó a haber evidencia Es que como estos fármacos Están diseñados Estos compuestos Están diseñados Para que tengan una actividad Claro Que me saquen el dolor de cabeza Que me bajen la presión ¿Qué pasa con los organismos Que están viviendo en ese lugar? ¿Qué pasa con un pez? Que está expuesto Claro A el principio activo De una pastilla anticonceptiva Sí, sí, sí Afecta claramente Lo que es la diversidad ¿Sí? En las poblaciones acuáticas Entonces esto es lo que Se está empezando a estudiar Ajá ¿Y cuál es la mortanda de peces? Sí, pero generalmente La mortanda de peces No tiene que ver Con estos compuestos Que están en niveles Tan bajitos Sí Generalmente Tienen más que ver Con otras condiciones ambientales Los últimos eventos Que hay por ejemplo En lagos Como ha pasado varias veces En los lagos de Córdoba Y ahora en los lagos de Palermo Que se ve durante esta semana Generalmente es Por la alta temperatura Hay bajo nivel de oxígeno Y eso hace que Claro ¿Cómo detectaron Esta presencia de los fármacos En su vida? ¿Cómo es que Se dieron cuenta? Para empezar Todos estos estudios A lo que me hace referencia Sí En realidad es como Una evolución Digamos que uno va haciendo En los trabajos de investigación Digamos Comenzamos estudiando Cosas muy básicas Muy sencillas Y después uno va complejizando Sí, sí, sí A medida que Se requiere mucha tecnología ¿Sí? Porque para detectar Estas concentraciones Tan bajitas De algunos compuestos Necesitamos Son equipos sumamente caros Muy costosos Y que pueden ser manejados Solamente por técnicos Muy especializados ¿No? Y bueno Generalmente es eso Es una evolución Uno va Van surgiendo Los problemas A nivel científico Principalmente Y ahí entonces Cuando uno Nosotros lo que hacemos En realidad Es buscar desarrollar Las herramientas ¿Sí? Para medir la contaminación No es nuestra idea Medir contaminación Sino desarrollar Las herramientas Y lo aplicamos En algunos lugares Como el río Suquía O el río Tercero Por ejemplo Me imagino Están todo el tiempo Buscando ustedes ¿No? Como científicos Son inquietos Digamos Sí, pero son cosas Que nos llevan mucho tiempo Mucho tiempo La parte de fármacos Fue parte de una tesis doctoral ¿Sí? De Eugenia Valdés A ella Poner a punto el método Para lograr cuantificar En el río Suquía Y hacer su medición Durante un año Le llevó aproximadamente Unos tres años de trabajo Claro, me imagino A ver qué pasa acá Trabajando Ocho, diez, doce horas por día Durante tres años Para lograr eso Entonces muchas veces Bueno, los resultados Que uno tiene Llegan No sé si tarde Pero son como Estos resultados Por ejemplo Bueno, tampoco son análisis De rutina Pero llegan Unos dos años Después que se ha tomado La muestra La muestra de agua ¿Toman la muestra al azar O por qué hay algo Que es el disparador Para que esto ocurra? Claro, generalmente Uno en función Del contaminante que busca Es a dónde va a tomar La muestra ¿Sí? Claro Si queremos ver Contaminación urbana Como es el caso Un fármaco Seguramente va a estar Asociado A actividad urbana Entonces vamos Antes y después De una planta De tratamiento ¿Sí? O si sabemos Que hay urbanizaciones Que no están tratando Sus líquidos cloacales Y entonces Bueno Tomamos antes y después De una urbanización Como para poder comparar ¿Sí? Los niveles De cómo entra el río Y cómo sale el río Después de que se ha eliminado El agua no todo ¿Cómo puede haber influido Después de los grandes incendios Que tuvimos en el invierno ¿No? Y las cenizas que quedaron Y las lluvias Que arrastraron el agua ¿Cómo puede haber influido Todo esto en el agua? Sí, esto es como un círculo Y el tema ceniza ¿No? Sí Lamentablemente Justamente Lo que hace el agua Cuando arrastra El agua de lluvia ¿Sí? Con los incendios Hay varios problemas Por un lado La ceniza que queda depositada Sobre el suelo Y por otro lado Que desaparece La cobertura vegetal ¿Sí? Todas las plantas que están Entonces cuando cae la lluvia Hay menos posibilidad Que las plantas retengan Esa agua de lluvia Y justamente la lluvia Arrastra Todas estas cenizas Que terminan en los lados Claro Las cenizas Porque esto es un círculo Siempre Lo que hacen es aportar Carbono y nitrógeno Y favorecen El desarrollo De las áreas Claro Entonces como un círculo vicioso Hay estudios hechos En los molinos Por ejemplo En el embalse de los molinos Donde se ve Años donde hay incendios Muy Muy importantes De muchas hectáreas Donde después vemos Que ese mismo verano Hay floraciones Mucho más importantes De las que hay Cuando los incendios No son marcados Sí Casi que volvemos Al principio Exactamente Con las cenizas Y hablando de las algas Y un tema Antes de terminar Que siempre uno Acá el agua potable Que tenemos realmente En San Francisco Es de las mejores Que recibimos Y viene de la cooperativa Villa María Que la toman allá Del Talamochita Conocen Estuvieron estudiando Cómo está El sector de captación Del agua Para la ciudad Sí Tenemos hechos Algunos estudios Nosotros El Talamochita Lo empezamos a estudiar Recién hace un par de años Son aguas Que este río En particular Lo que tiene Es que cambia mucho En su recorrido Principalmente Porque cambia mucho El suelo Por el cual Transcur Al principio Digamos En la cuenca alta Lo que es más cerca Del embalse De Río Tercero Es un agua De muy buena calidad Que puede sufrir Algunas alteraciones Por actividades industriales Porque pasa por Río Tercero Acá tenemos petroquímicas Hay curtiembres Entonces allí Hay algunas alteraciones En la calidad del agua Y después Bueno Ya más Yendo más hacia el sur Que es donde se encuentra La toma La calidad del agua Vuelve a mejorar Pero bueno Tiene Principalmente El suelo es mucho más salino Tiene niveles De sales muy altos Por eso es que Son aguas que generalmente Precipitan Tienden a precipitar Y a formar depósitos De sales Porque provienen Justamente De suelos muy salinos Y bueno Con esta característica Del arsénico particular Que también tiene Altas concentraciones En el suelo Y en el río Claro Y depende Con el tratamiento Que se hace allí Como en todos lados Y que por supuesto Tienen los controles Exacto Y el problema De las fuentes De agua potable Un problema muy importante Que tema El tema de la fuente De agua potable Es fundamental Y muchas veces Hay como varias cosas Que se tienen que tener en cuenta La cantidad Si conviene O no conviene tratar Cuanto cuesta tratar Porque si cuesta mucho Después la persona Que va a recibir Ese agua es capaz Tiene el poder adquisitivo Para pagar esa agua O va a buscar Una vía alternativa Y no pagar Es agua tratada Y buscar de otra forma Por ejemplo Agua de pozo De vertiente Y demás Que también pueden Llegar a estar contaminadas